Subilo Subilo Si quieres al palo o al palo Bueno, un poquito avalado Un poco más, mascarlo Si Para el peso de seguridad de bovichis Igual escucha mi voz Si va entrando gente todavía, la gente está acá, yo me voy charlando un poquito, charlando un poquito como para que no haya un tiempo muerto, ¿entendés? Entonces, cuando vemos ahí, vos ves que está viniendo gente, ah, cuando te eliminan la misma persona, ah, no, no. Martu me va a decir a mí si ya no hay más gente abajo. Cuando me hagas una seña, ¿me haces una seña, Martu? Me haces una seña, yo te hago una seña a vos, te hago así alguna pelotudez, y ya le metemos. De charlar. Cuando ya Martu viene, cuando ya Martu viene, me dice ya no hay más nada, me haces una seña. Vamos a la voz acá a ustedes. ¿Por qué? Porque en este antiguo va a llegar al guión para... ¡Claro! Si no hay guión, ¿sabes qué? No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Bienvenida. Bienvenido. Gracias, mi amable. Gracias. Gracias, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo ustedes? Si pueden ir más para el otro lado. Gracias, señoras. Por favor. Gracias. Perdoname, mamón, decíle que después. Igual se ve bien por todos lados. Sí, ya vinimos, ya vinimos. Gracias. 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 Bienvenido. ¿Vení la tercera para allá? Gracias. Perfecto. 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidas. No piensen en que lo voy a cantar, que ella va a cantar, que es Mina y yo soy Alain de Lon. Olvídense. Ni yo llego a Alain de Lon, ni ella supera a Mina, por supuesto. Pero bueno, ¡Un aplauso! Marquina bestero! ¡Suscríbete! Gracias por estar, como digo siempre, todos los sábados, mes a mes. Gracias por dejar de lado ese momento que tienen los sábados y ahora que hace mucho frío, y venir y acercarse para compartir este momento que es una experiencia de hacer teatro, esa manera distinta de disfrutar el teatro. Esto es rescatar, como bien nos ponía el operador y un aplauso para Jerónimo, que lo tenemos aquí atrás. Parole, parole, ¿por qué? Porque palabras, palabras, ¿no? Y lo que disfrutamos acá son las palabras, ¿no? Y yo siempre digo, ¿quién inventó la palabra? ¿Alguien inventó? ¿Quién inventó la palabra cielo? ¿Quién inventó la palabra infierno, mesa, cita, un tata? ¿Alguien inventó? Inventar las palabras, dar las palabras, que son tan importantes. Este espectáculo que venimos haciendo hace tres años, en el mismo espacio, en el Castillo de Sandro, y que comenzamos en marzo con autores, con clásicos, y seguimos con los clásicos, y después vendrán otras historias, es reivindicar la palabra. Por eso quizás el telón y los espacios despojados, ese telón negro y no hay escenografía, y no hay tanta iluminación. Habrá iluminación para que los actores puedan leer, reivindicar la palabra, reivindicar el radioteatro. En este momento el teatro semimontado, el teatro leído. Estas cosas que ustedes puedan, como yo digo siempre, no pedirle permiso a la imaginación, sino sacarlo afluera, aflorar la imaginación, no golpearle la puerta, pero la tenemos. Entonces la imaginación es que está, y acá está, y que la tenemos que usar. ¿Por qué la tenemos que usar? Porque después de la ficción hay un sorteo. Entonces cada palabra que digan los personajes, es parte de ese juego. Y hay unas melodías también, y esas melodías son parte también del juego. Porque el arte es esto, el teatro es esto, es jugar. ¿No es cierto? Y un aplauso a Marcela Giraber, una compañera que vive que está en el juego. Es jugar, ¿no? El teatro es jugar. Y la vida que es, es un juego también. Es media tramposa, pero es un juego al fin. Entonces, reivindicar la palabra, darle valor a la palabra. Y la palabra que es un conjunto de ideas que, de sonidos que expresan una idea, justamente. Siempre y cuando tengamos ideas. Palabra de amor. Palabra de honor. Palabra de matrimonio. Santa palabra. Palabra que se lleva viendo. Palabrotas, malas palabras, ¿no? Cuando se quema la palabra que decís, eso es una palabrota. No, es una palabra. Si la sabemos usar, no es mala palabra, decía Fontana Rosa, ¿no es cierto? Entonces, la mala palabra bien puesta es una gran palabra. ¿No? Si utilizamos ese tono que hoy vemos también con los personajes, el tono de la palabra, podemos insultar, podemos lastimar, hasta podemos, que sea que, mala, que pueda herir, mortificar, y es tan importante, entre palabras, un silencio. No a este juego que hago con los actores y que, por ejemplo, lo puedo hacer con ustedes. Buenas noches. ¿Cómo le va? No me contestes todavía. Uno, dos, tres, ahora. Muy bien. Y ahora pregúnteme. ¿Cómo le va a usted? Uno, dos, tres, excelente. ¿Qué se genera, un clima, con ese silencio? Y si pudiéramos conversar día a día con esos silencios, no habría discusión. No habría vuelo de palabras en un matrimonio. No habría una disputa en una empresa. Porque comprenderemos lo que dice el otro. A veces respondemos para entender, pero difícil para comprender lo que el otro nos quiere decir. Y ahí viene la discusión. ¿Cierto? ¿Y qué más? Podemos decir que las palabras tienen un significado distinto para quienes oyen. Yo puedo decir en estos momentos, solo conoce el amor quien ama sin esperanza. Qué locura. ¿Cómo se puede amar sin esperanza? No, pues yo no dije eso. O quise decirlo. En fin, Milton asegura que una mente no puede cambiar por el lugar y el tiempo. La mente es su propio lugar y puede por sí sola un infierno del cielo. Un infierno del cielo. Y con esto vamos al encuentro de Camila a las doce. Alguien leyó, seguramente lo habrán compartido, la dama de las camellas. ¿No? Bien. Nosotros vamos a irnos con la imaginación a aquel Buenos Aires con aquella dama de las camellas. Bienvenidos. Y ahora este quien les habla para no interrumpir, no molestar porque esto es en vivo, no voy a desaparecer con esta capa, sino simplemente cubrirme para decirle al operador que comenzamos. Le damos la bienvenida y comenzamos. Gracias por estar. Esto es así, esto es como una casa. Gracias y comenzamos. Compañía Radio Teatral Leonardo Fabio presenta Compañía Radio Teatral 1952 Mayo Cementerio de la Chacanita Mañana de llovizna y frío Armando, desvelta figura Enfundado en un piloto con las holapas levantadas Se acerca a una tumba Y allí, una lápida donde se lee el nombre de Camila Cáceres Armando se arrodilla Toma un ramito seco de camellas Y lo cambia por el que tiene en su mano Acaricia la placa Y una lágrima Y una lágrima corre por su mejillo A lo lejos Doña Amparo Florista Con paso cancino Se acerca a él Me extrañaba Que no anduviera por aquí Veo que le cambió Que le cambió las flores Se estaban apagando Pobrecitas Y las camellas No duran mucho Yo trato De lo posible Si no viene nadie De ponerte Para unas florcitas A los mismos Pero Como usted Cada miembro veo No quiero meter mal Solo ir Gracias Gracias Ahora Por la Pupito Se ve que era linda Como una camellia La amaba mucho Mi primer amor Y Disculpe Él lo enamoró Sus manos Aquellas en el piano ¿Concertista? No Siempre Tocaba Nocturne De Chopin Qué lindo A la misma hora A las doce En la mirada De Armando Se funden Meses atrás En el gran salón De la amplia Casa en Recoleta De pesados Coordinados Sillones Luis XVI Cerca del grande Canal En el piano Ante él Mira Una joven mujer De lacios Cabellos La sabacha Y el suave Y de un tinte Color rosado Estilo largo Sedoso Color salmón Sus largos dedos Y suaves Acarician Las teclas Envolviéndose En la romántica Melodía Dejeme partir A la misma Más Me gusta Cuando ríe Tiene buen semblante Hoy La cosa Me fuerte La oigo Noches en vela Preocupada Solo una tos Desde que mi madre Me ha dejado A su cuidado De sucederle algo Mire Ya no No llores Su inmortal No juegue Con él De amor Si es parte de la vida Hablemos de ello Y de tremendo Me quito Muchos seres queridos A su señora Como la quiero Para usted Es amor Es ser egoísta Si tenerla Y verla feliz En ser egoísta Amo el egoísmo A esta hora Voy a ver Déjeme a mí Siéntate Seguramente Alguna amante Lo dice en serio Morada Últimamente He quedado Como recuerdo ¿Pero no? Tienen llaves Y no mandó Telegrama Visando regreso Si es algún ladrón Dios no se ampare Exagerada Mucha ronda policial Estás oyendo Es radioteatro No me lo pierdo nunca ¿Nosotras no? Trataba que un casco La abrió Qué bella el teléfono Cualquier cosa Llame a la policía ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento A mi corazón Sin expectante? ¿Por qué mi corazón Era de Tan grave Descuente Me respira las manos ¿Y nadie? ¿Cómo nadie? Alguien hizo Sin alertín Pero no había nadie Y lo que traes En la mano Es un paquete Que estaba Frente de la puerta De general Tengo que dudar Es un paquete Mundo ¿Y si contiene algo? Un rato de camellas blancas Viene con una cajera Vean Como las camellas Como las camellas Usted Es romántico No se entrega Tan fácil Al amor Al menos Que sea Un gran amor Permita Permita Ser Es Gran amor Tienos a los hombres Quien pensar Para hacerlo así Traeré un florecito Para algo Si no se harán De gran amor Hay otro aspecto más Se vea así Ese Que todas las noches Están En la ventana Contemplame Bajo el farol Su gran ventana Que iluminado Con la inmensa luz Muestra su sombra De frágil mujer Ante el peñado Sintiendo Sintiendo el bien Acariciar Con esos acordes Un servidor Armani Dual Puro por romántico Pues seguramente Que lindas Que lindas Quedan las flores Aquí Sobre el piano ¿Verdad Mi niña? Sí Deja la cena ¿Conocés Algún bar Haciendo una de En el mercado Que ellos sepa Tanto bar Gargantón Tanto lugar Para nada Sí Y hasta el empujo ¿Qué es? Protección Ternura Ternura Amparo Lo dijo También No lo sé No lo discutamos No es muy importante Estoy mencionando A todos los que Duque en el agua Pero A su manera Me ama El amor Tiene una suave La manera No se inventa Ni se acomode A la ley Pelusu Importante que Isimeliz ¿Verdad? No Saber Sí No Pero ¿Verdad? ¿Verdad? Ya No puedo Salir ¿Verdad? ¿Verdad? Todas las noches estoy en la vereda del freno, contemplando bajo el farol su gran ventana. Mira, está fresco, ya da mal. Abrí, Nuria. Como quiera. ¿Ya está? Mira, aquel joven bajo el farol, Nuria, ¿lo ves? Sí. Andá buscando. Mira, mira, mira. Por favor, y cierra la ventana. Rápido. Rápido. Tengo que elegir el mejor de los destinos. Dame estas noches. Solo esta noche. Camila rápido va a su vestidor. Toma su largo y blanco vestido con volados. Aquel, pescote sensual, que la hace blanca. Se mira al espejo, se pellizca los cachetes para darse color. Se acomoda el pelo. Esboza levemente una débil sonrisa. Múria se acerca. 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 Camila no responde Solo le da un beso en la frente Y tomando su abanico Sale al encuentro de Armando Que en el vestíbulo tiene sus manos detrás Entrelazando sus dedos con ciertos nerviosos Contemplando el gran retrato de Camila en la pared Muría por detrás de Camila Va hacia la mesa Toma las tazas Mira a Armando con desconfianza Yéndose a cocina en silencio Armando Siente La mirada de Camila en su espalda Y se vuelve A ella Ahora que lo tengo frente a mí Su nombre en la tarjeta Lo recuerdo Aquella noche en el colón El estreno de la dama de las camellas Usted y yo Frente a frente Acá A cada palco Quedando el ballet en un segundo plano Desde el palco Lo descubrimos Con los binoculares Nuestras miradas Se fusionaron Atreviéndome a seguir A descubrir donde vivía Recién Cuando Cuando el farol lo iluminó Reconocí su temblor Contemplar Su sombra Tras el gran ventanal Desde lejos Busca Como escribió en la tarjeta Ser mi gran amor Ser O quiere seducirme Para tenerme en una de sus obras ¿Quién nunca riló de mí? ¿La artista? ¿O esta mujer? La mujer Bueno Muy dulce Como un hijo que marea Y que no se debe lograr El mes que viene Estrenando una radionovela De mi autoría ¿Tiene título? Camila A las doce Enamora a usted Con cuantos rodeos Se han de corazón Y con cuantas razones se dan Para llegar A donde quiero Deja de brillar Y la luz Retorna a oscuridad Enamora a oscuridad Enamora a oscuridad Ya no importan Los problemas Si me amas ¿Qué más da? Te dengamos Y al partir Y al partir Hacia la eternidad A la sur De aquella Inprovencidad En el cielo Sin problemas Última Nuestro amor Por siempre Vivirá Nuestro amor Por siempre vivirá Nuestro amor No enamorarme ¿Lo dice por su enfermedad? ¿Cómo lo sabe? Las veces Que no la veía en el teatro Me acercaba a su casa Me preguntaba Sobre su estado de salud Y no dejaba nombre Solo Una camellia A las doce de la noche Pero usted Déjeme Ser su amante A una mujer como yo Nadie le quiere ser su amante Al cabo de horas de conocerme Para mí Es como si la conociera de siempre Armando La mujer es de mi clase Las putas No se descalifique No podemos enamorarnos Sí No Camila Molesta por la confusión de Armando Comienza a coser Un exceso de tos muy fuerte Desgarrándole el pecho Armando trata de tomarla entre sus brazos Camila se aparta De cocina Al escuchar esa tos Nuria se acerca Trata De ayudar Camila cierra los ojos por el dolor Se lleva a sus labios el pañuelo Descubriendo las gotas de sangre Obligándola A correr a su cuarto Dando un portazo ¿Qué hizo? Nada ¿Qué le dijo? Estábamos hablando Los sentimientos le afectan Si ríe o si se enoja Le produce tos Y esa tos Esta mañana ha escupido sangre Tengo que haberla Es mejor que se vaya Me quedo Déjela sola Así no Por favor Por favor le pido yo No puedo dejarla así La comprometería Y hasta una desgracia provocaría Me lo dice como si existiera un hombre celoso No existe Pero ella La regala diferentes anillos Es un ricachón con título de duque Pero que es un hombre indípico La llama hija Y la cuida como un anillo Una sombra lenta Detrás de la señorita Camila ¿Y dónde está? De viarte ¿Dónde? Luego a Dios que lo retrato Lo enfrentaré Dejarla en paz Eso debe hacer Si no el duque la mata Usted confunde No sé hablar de otra forma Siga En todos estos años Veo Oigo Tiento Y el duque no aceptará Que lo dejen Ella denunció a Mar Para no sufrir No me interesa Espere No No entres Sí Dios nos salve Bien no sean de gracia Señor Que estás en los cielos Si este es el gran amor De mi señorita Camila Hágase tu voluntad La habitación Solo estaba iluminada Por una vela colocada En la mesita de luz Al lado de la palanca Con agua Enturbiada por hilos de sangre Camila Con su vestido desabrochado Con una mano En su corazón De rostro pálido Y con la boca entreabierta Intenta recobrar el aliento Armando desde la puerta Lentamente se acerca Sentándose A su lado No se deje vencer por su enfermedad No vale la pena Conozco médicos Prestigiosos Que pueden lograr Que estaría a su lado Dándole una vida De la insulina ¿Me perdería? Sí ¿Todo las noches? Niña A las doce Pídeme Pero no me amos Eso no Júreme ¿Por qué? Porque como estoy Platicaría su amor Su alegría Su alegría Buentura No se daña No hagas alegría Si le hace Tanto mal Acompáñenme a mí Veamos a rezar Tome mi mano Nunca Con nada Ni nada Deje Resultar En tanto En cocina Núria limpia las tazas Mientras Oye la radio Desde la pequeña ventana Vea a Camila Con Armando Abrazados Caminando por el jardín Viva el mismo tormento que Margarita murciera. Me pon, apago la radio y hago estas vaquillas. Estoy atrasadísima. ¡Nuria! El duque. ¡Nuria! ¡Voy, señor! ¿Dónde se metió, mujer? En cocina. ¿Qué hace que no atiende? Buenas noches, señor. Hace rato que le estoy llamando. Me estaba oyendo la radio. Bueno, perdón, que está en casa. Suspendí negocios. Sorprendidas. Alegría enorme, rato. ¿Esas camellias que están arriba del piano? ¿Qué hacen sobre el piano? Pasó un florista y la señorita desde el ventana lo vio, le gustó. ¿Y si se vuelca y el florero lo moja? ¡No pensó! ¡No pensó! Ella me pidió que lo dejara allí. ¡Tarraña! Siempre me ha dicho que las flores no le gustan. ¿Recuerda cuando le regalé aquel gran ramo de rosas? Le mandó que lo tirara a la basura. Le salió un tiñeral terminando en la basura. Yo, como somos las mujeres, a veces no hay un salgo, otra... ¿Dónde está? Prepararé el baño. Seguramente estará cansada. Pregunté por la señora. Tengo unas casuelitas. ¿Dónde está Camila? ¡Hable! En el jardín. Y no está fresco. ¿Cómo permitió? Así la cuida. Ruegue que no le pase nada. Si no, la echo. ¡Camila! Al oír la voz del duque, impulsivamente, se abraza a Armando con débil fuerza entre sus brazos. ¿Qué le pasa? Duque, váyase. Hablaré con él. Si me ama, váyase. Podré a verla. Bueno, no he dejado. Está con una cadena fácil de sacar. Entre la hiedra no la verá. Mañana a las doce. ¿Qué lejos está esa palabra? Un beso. Y adiós. ¡Váyase! ¡Corra! Que no lo vea. Que no lo vea. Armando, tras las sombras de la hiedra, abre el gran portón y sale corriendo. Logrando no ser visto por el duque que por detrás toma suavemente los hombros de Camila. Estremeciéndola. Camila, mi amor. ¿Estás temblando? Te creí en Brasil. No recibí telegrama. Cerré todo para estar con vos. Darte una sorpresa. ¿Está bien? Quería darte un beso. Me corriste la boca. No me di cuenta. ¿Qué pasa? ¿Por? Pregunta con pregunta no va. Mirás hacia el portón. No me importa. Ya la reté a Núdia. No debes dejarte sola. Yo debí. ¿Y por qué? Entremos. Estabas con un amante. ¿Cómo se te ocurre? Estabas con un tipo. No abres los ojos así. Contestame lo que te pregunté. Me pone nerviosa. ¿Escapó? ¿Quién? ¿Escapó? ¿Quién? Camila. Eso es mía. ¡Mía! Yo te pagué. No me engañes. Porque lo mato. Y te mato. Camila. Mi niño. Mi niña. No le hagas esto, papá. Camila. Camila. ¡Noria! ¡Venga! Camila. 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 Amén. 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 Antes de la lápida de Camila, Armando comienza a ver y a recordar aquella noche su departamentito por Barratas, llegando y encontrándose con su padre, sentado en un sillón. ¿Papá? ¡Qué susto! ¿Qué haces sentado a oscuras? ¿Quién te abrió? El encargado. Siempre llegando sin aviso. Me gusta sorprender. Y no enciendas la luz. Bastantes oscuras andan las almas. ¿Cuándo llegaste? Un par de horas. ¿Cenaste? No. Prepararé el guiso enmascarado. Te vas a chupar los dedos. ¿Qué es eso? Una mezcla de todo. Algo de garbanzos, porotos, arroz, pollo con carne que quedó del mediodía. Enmascarado con salsa. Así no se nota lo recalentado. Mi especialidad. Vos y tus ocurrencias. El menú misterioso. Como vos. No se sabe qué haces. Hijo. Antes abriré un minito. Y brindemos por tu visita el padre pródigo. Armando. Lo del pródigo es un chiste. Entiendo tus negocios, viajes, empresarios, fuga de capitales. Me comentaron que cortejas a una tal Camila Cáceres. ¿Y? ¿Sabes lo que es? Lo sé. ¿La querés? Mucho. ¿Cuánto crees que pueda durar? ¿Puede ser un buen amor cuando hace olvidar a la familia? Papá, papá, papá. Me ha comentado el director de la nación que no te estás desempeñando muy bien y sos un voltería a ti. Y todo por una malquería. No le digas así. No me interesa. ¿Qué opinan de mí? ¿Estás a punto de recibir un premio por tu radio novena? Solo es un premio. ¿Y te parece honroso pasearse como novio? Con una mujer que fue de todos. ¿Y lo que hacías con mamá? ¿Era honroso salir con ella por las tardes y por las noches salir con otras? Estamos hablando de mí. Como digas. Te quiero ayudar. Ahora, con tus viajes de negocio, me tuve que encargar de mamá enferma. Y a su funeral no llegaste. Quiero enmendar esa ausencia. Enmendar. Acompañándote, hijo, en la felicidad. ¿A quién me elegiste? No digas, papá. ¡No te vayas! Me gusta que me dejen con la palabra en la boca. Acá estoy. ¿La seguís viendo? No. Pero soy perseverante. Te digo algo. Digan lo que digan. Hagan lo que hagan. Camila será mí. Y ese duque, que sé que la ronda, si debo batirme a duelo, lo haré. ¿No vas a poder? No le tengo miedo. Lastimarías a tu padre. ¿Por qué lo haría? Por ser el dueño de Camila Cáceres, soy el duque. Amábamos a la misma ronda. ¿Y qué pasó? Discutimos. Nos alejamos. Murió en París. ¿Por qué? Solo. Internado. Pidió a los médicos que no quería verme. Tampoco me leo nada. El rencor pudo más. Creemos que el rencor se para. Dígame. ¿Camila? La última vez que fui a preguntar por ella, Núria me hizo pasar. ¿Y? Delirio. Y en su delirio, pronuncia su nombre. El médico día. Que no durará mucho. Están por embargar nuestra casa. La de sus joyas. Mujos. Mujer al lado. Voy a verla. Yo no quiero el mismo rosa. En el traje Camelias. Se está mal citada. Siempre estará en mí. Ese rostro. Que amé. Y seguiré amando. Paz. Mi dedo. No son mis pasos. Acaban de encontrarse. Con los míos. Mujer al lado. Cierre. Así que sí. Mujer. Mujer. Del anonario. Quiero el vestido. Aquel. Que decidió seguir armando. Por primera vez. Si. Si. ¿Por qué? Fue tan necia. ¿Por qué no dejé que me amara? Tal vez. No morirla tampoco. Pecado de tus labios. Que los míos. Libre de pecado. Pecado de tus labios. Culpa deliciosa. Dame de pecado. Trae una cabaña. Lejos de aquí. Iremos mañana. Las campañas. Oye. Las doce. Las doce. Oye. Las doce. Seguimos. Las doce. Oye. María. Quédate en la aliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pobre muchacha! En ese mundo en que estaba, solo había amigos cuando aún no estaba. Lo único que me curaría es verla. Desde su muerte llegó noche sin dormir. No puedo hacerme la idea que está muerta. Pero lo está, mi amigo. Debo ver Que hizo Dios Con aquel ser Que tanto amé ¿Por qué no va a su casa? Ya sé Quiero estar solo ¡Fuera! ¡Fuera! Armando acaba con furia Rabia Descontrol Amparo se persigna Y sale corriendo ¡Cuidado, mujer! ¿Qué le pasa? Perdóneme ¿Quién es la persona Que está ante la tumba De mi niña? El señor Armando Duay ¿Qué hace? Déjelo Es una herejía Si encuentro lo que veo No me creen Está Dentro de mi niña Yo me quedo a usted Con más rapidez Que alguno Se lo puede Porque al ver Me escupir sangre Tomó mi mano Lloró Porque es la única criatura humana Que se ha dignado Vos va a besar Camila Es como las horas Lo que yo amaba de ti No era el hombre que eres Sino El gran amor Que ibas a ser Duerme, Camila Duerme Que yo dormí Contigo Al abrir el disparo Nuria y Amparo Corren hacia la tumba Descubriendo a Armando Recostado en la fosa Presionando con su puño Una cameña Sobre el sudario Que cubre a Camila Hilos de sangre Corren por su frente Y un revólver Tendido a su lado Se ha vuelto loco Esa enfermedad Tiene la ventaja De matar A quien lo padece En el acto Que Dios los perdone Que Dios Los pueda Perdonar ¿Por qué? Ateniéndonos Obstinadamente A las opiniones De este mundo Que se hace el duro Para que lo creamos fuerte Vamos a rechazar Con él A esas almas Sangrantes Muchas veces De heridas Por las que Como la sangre mala De un enfermo Se derrama El mal De su pasado En espera Únicamente De una mano amiga Que las cure Y les devuelva La convalecencia Del corazón Una creación De León Muchas gracias Personajes De la pandemia Martínez Martínez Es una lectora El señor Script Perónimo De la mañana Gracias El que más Agradecemos muchísimo su atención, espero que lo haya disfrutado, desgustado, como digo siempre. Y ahora vamos con la segunda parte que es el juego y el sorteo para distender todo este dramón, todas estas lágrimas. Así que voy a invitar al duque que me acerque la bandeja con todas las cosas. Gracias. Muy amable. Gracias, un placer. Bien. Bien, el juego consiste, dentro del programa en manos que le entregó mi compañera Martina Oguero, hay dentro un sobre, dos sobres. Necesitaría que por favor levanten la mano quien tiene uno de los sobres. Hay dos sobres dentro, perfecto. Hay otro más. Por favor Jerónimo ponemos las imágenes. ¿Hay otro de alguien con otro sobre? No. A ver, adentro del sobre. Quedó dentro del programa. Hay uno. Bien. Bien. Entonces lo que voy a hacer es... Había parecido, 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 parecido. Te he respondido, ¿eh? Ah, siempre me hacen la misma trampa, ¿eh? Bien. ¿Con qué nada? Bien. Ponemos, por favor, las imágenes, porque esto es un homenaje a la literatura, principalmente a Alejandro Dumas, a su creación de Alejandro Dumas, hijo, la dama de las camellias, que se hicieron varias versiones. Si antes del juego vamos a entrar con esto, o de comentar a la gente que se hicieron varias versiones. Primeramente lo que hemos disfrutado cuando entraron, la película de la dama de las camellias, con Greta Garbo, ¿sí? Robert Taylor, si no me equivoco. Luego se hizo, en la versión argentina, la mujer de las camellias, con Zuli Moreno, Arturo de Córdoba. Por favor, amigo, la imagen, Jerónimo. Buscamos ahí, ¿qué está? ¿Qué te dice? Zuli, querido. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Continuamos con nosotros, Zuli Moreno. Busque Zuli Moreno, busque Zuli Moreno que está ahí, que está etiquetada, querido. Ahí está. Ahí está, Zuli Moreno, ¿sí? ¿Quién es él que la acompaña? Carlos Thompson, ¿no? Las mujeres de las camellias y luego una versión en 1966, Canal 13, con Perla Santalla, José María Langlea, ahí está. La querida Perla Santalla, pero no la quería Zuli, porque la buscaba. Perla Santalla, José María Langlea, Rodolfo Machado, Nelly Prono, Juan Carlos Galván, muchas figuras, fue un especial en blanco y negro en la cual teníamos especiales, teníamos ficciones. Bien, pero vamos a retornar. Bien, volviendo al juego. Bien, volviendo con la dama de las camellias, con Greta Galvo, el compañero va a pasar las fotos, Jerónimo, sobre la pantalla y en la pantalla van a descubrir dentro del sobre las fotos que coincidan con la pantalla. Ponemos algunas imágenes, ponemos algunas imágenes, ahí. ¿Coincide? ¿Alguna? Coincide, coincide, pasen a otras imágenes, querido. Ahí está. ¿Coincide? Coincide, qué bárbaro. Pero como esto es un espectáculo 3D, como tenemos un espectáculo en 3D, también están acá. Así que la invito, por favor, que se acerquen. Su nombre, por favor. Agustina. Agustina. ¿Colegio? Regina Postololum, Rafael Calzadas, en el sur del... Maravilloso. ¿Cuadro de fútbol? En River. Viene River. Vino Ozora. Viene con mi prometido. Con su prometido, con su papá y todo. Le va a declarar su amor ahora. ¿Ya está declarado? ¿Estamos invitados a la boda? No, no estamos. Ah, sí, porque sí, estamos invitados a la boda. Bien, vamos todavía. Un aplauso que vamos a la boda. Vamos. Vaso, déjenlo ahí arriba. Y ahora le tocó a Fred, que tiene su voz tan así. Por favor, pregúntele y haga las opciones. Eso es un último show. No, no, no. No se ponga más. No se ponga más. Tómen el sillón. Siéntese. 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 El juego es un sencillo. Es una pregunta sencilla. Por favor. Bien. Camila y Armando se descubrieron estando en diferentes palcos de un teatro. Y la pregunta es, ¿qué era el teatro? ¿Policeo, Maipo o Colón? ¿Colón? ¿Policeo? Muy bien. Artistas trasumantes. Gracias. 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 Por aquí te enseñarán lugares. Ay, pero yo siempre me gano algo. Siempre se gana algo. Está como emocionada. Muy raro. Bien. Vamos a sacar su nombre, por favor. Susana. Susana, ¿de qué colegio es tu? Me está enseñando Carmen Arrobel. Sí, Arrobel. Mamá de Agustina. Mamá de Martina. ¡Ah, bueno! Ahora le hago la pregunta. A ver Susana. Núria mientras lava los platos en la cocina y vigila desde la ventana Camila con Armando, oye un tango por la rama. ¿Qué tango? ¿Ciracía? ¿Padre nuestro? ¿Tambalache? No. No, no. No, 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 no. Margarita. 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 Es el libro. Es el libro. Esperen un poco. Les vamos a hacer. Ahora usted. Ahora usted. ¿Otro libro? ¿Los artistas? Muy bien. Ahora usted va a elegir al azar, va a elegir, señalando desde atrás, dos participantes. Ahora usted va a elegir al azar, va a elegir al azar, va a elegir al azar, va a elegir al azar. Bien, disfrutaron la historia, se han emocionado. ¿Cómo? No me acuerdo mucho, pero no importa. ¿Cindy? ¿De dónde es Cindy? De acá. ¿De acá? ¿Usted? Lucas. Lucas, de acá también. O sea, viven en el castillo. Bien, yo he tenido un problema con el operador, que es lo que se decide, porque él edita, ¿no? Y ha tenido problemas, porque a veces no compagina bien. ¿Eso se lo va a ocurrir? Bueno, entonces van a elegir dos sobres. Elijan ustedes. Hay una nota musical. Un sol. Un sol. Comenzamos. Camila y Armando, cuando se encontraron, bailaron un chiquitito, un baño. Operador, tiene que buscar la palabra que le falta. Volvemos para atrás, operador. Gracias, querido. ¡Acción! Deja de brillar Y la luz Se torna La luz La luz Dando Dando Problemas Y me ama Que manza Y al parque Nacía la eternidad Bien, lo que hemos emitido aquí fue himno al amor cantado por Elena Rolla del musical La Pia ¿De qué? ¿Cuándo él? ¿Vamos a ponerle el tema? ¿Le ponemos el tema? Búsquelo Jerónimo, por favor Mirá que tenemos el tiempo estirado, querido Búsquelo, querido Ve, le ponemos la luz Recuerda A ver si coincide Falta una La de antes Si el sol Deja de brillar Y la luz Retornó a oscuridad Ocuro, oscuridad Bien Y la otra fue A Así que Gracias Otro libro Sembrar Aconteceres Ideas Eficacias Bellezas Apuntes Sobre dirección Escénica Fabián Castellano Bueno Gracias Le vamos a dar Algo Para ¿Qué teníamos Para No, no No me hagas No me hagas No, no No empecemos La especulación Si usted estuvo presente Recuerda Núria Entra La relatora Decía Que estaba en cocina Oye una radio Esa radio Tenía un tango Margarita Gautier Margarita Gautier Perfecto Gracias Marcela Y el operador Cuando estaba editando ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? De nuevo De nuevo Vamos Vamos de vuelta No la pongan nerviosa Vamos de vuelta Silencio Va Elegís a alguien Momento Elegís a alguien De la platea ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te ayuda? ¿Quién son tangueros? Además Se pasó antes ¿De qué trata la historia? Vamos a deducir ¿De qué trata la historia? Sobre qué personaje Vio Camila En el Colón Y después Escuchaba La radio Sobre qué personaje Literal ¿De qué personaje? Cuando fueron al Colón ¿Qué fueron a ver? La dama de las Camelias Y la dama de las Camelias ¿Cómo se llamaban? La dama de las Camelias Camila es ella Pero ella recuerda Margarita Muy bien Margarita Muy bien ¿Y bien? ¿Cómo se llama? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Retírese La vamos a invitar al living Un ratito nada más Y cerramos Marcela Girardot Por favor Acérquese Vamos acá al living Vamos acá al living Vamos a charlar un poquito Como hago siempre Se sienta acá En la casa de Armando Con el Duque Ay Qué bien Bien La rescatamos Estaba en Paraguay Vino a la Argentina Con muchos proyectos Contanos A la gente Y a mí Y a todos Mis proyectos Ah, bueno Uno tiene que ver Clases Ahora empiezo Las clases virtuales Que hablo de Análisis de texto Análisis de personaje Y pensamiento crítico Es para actores Es para periodistas Es para quien quiera Escribir teatro Son unas clases Más bien teóricas Además Bueno Prontamente Empiezo a ensayar Tango Cosa de Mujer Con Estela Baez Que es maestra De maestros de tango Además Voy a empezar a ensayar Una obra Que se llama Tantas veces me borraron Que habla sobre La trata de personas Y bueno Estoy acá Volví hace poquito Me separé Me volví Necesitaba volver a Buenos Aires No es la mejor época Ya lo sé Pero necesitaba volver Estoy esperando Que se venda mi casa Y mientras tanto Vivo en una habitación Así como vivía Como vivía Armando Armando Y bueno Con muchas ganas De enseñar De dirigir Sigo escribiendo Además Bueno El señor escribió Una obra Que fue declarada De interés cultural Para el ministerio De la mujer En Paraguay Que se llama Más de honor Y recorrimos Todo Paraguay Hablando de la violencia De tener Así que Nada Sigo por ese lado Que tiene que ver Con toda la crítica Social Y además Divertiendo un poquitito Haciendo tango Es la mirada De la mujer Sobre los tangos Que le he cantado O sea Está María Está Elicel Está Malena Pero Malena Dice lo que le pasó A ella No lo que dice el tango Y bueno Esa es una producción Muy grande Me va a llevar Mucho tiempo Pero las otras Son más de teatro Independiente Y bueno Volver con mi personal Si alguien Una vez Se puede A lo mejor Lo puedo hacer acá Mirá Sí Como no Las puertas Están abiertas Se llama Volvó en 15 Que habla de una actriz Antes de salir de escena Así que nada Feliz de haber estado acá De haber estado con los chicos Me gusta mucho la entrega Que tienen Las ganas Que tienen De hacer La verdad Que es fantástico Y ojalá sigan 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 Estudien Estudien El actor Nunca deja de entrenar De toda la vida Yo hace 45 años Que hago teatro Y ya sigo entrenando Alguien me habrá sacado Y me encanta esto Que haces al final Y que aparte Regalás libros Dios mío ¿Quién regala libros hoy? Madre de Dios Y me encanta Que bueno Que todos Se presten al juego Es genial Es genial Hacemos esto Para romper de pronto Esta cosa De detención Sí no Porque aparte El tema Este dramón Es un dramón Pero más allá De esto de activar Que yo lo vengo luchando Desde muchos años Porque esto vengo haciendo De radio y teatro Algunos me conocen Acá en el castillo Pero yo lo vengo haciendo Desde el 2016 Biblioteca Café Manzana de las Luces Avellaneda En el antispacio cultural Acá Y yo tengo un lema Y es una campaña Que hago yo solito En estos tiempos Apagar la tele Y abrir un libro Esa es mi lucha Que vengo haciéndolo Desde que empecé con esto Desde que empecé Con este ciclo De radio y teatro Siempre me decían ¿Por qué radio y teatro? ¿Por qué no algo montado? Primero como dije al principio Rescatar la palabra No podemos equivocar al leer Podemos saber que leemos bien Pero de verdad Leemos bien Y leer Es una ceremonia Saber cada palabra Que más allá De que uno nos mande Por whatsapp Un libro Nos permite Rescatar una palabra El libro Te rescata La imaginación Lo tenemos todo tan Dado por el streaming En el cine Cuando vas a ver teatro Ves las grandes escenografías Uno le da la posibilidad Al espectador Por eso Agradezco a ellos Y me emociono Cuando les hablo Todas las funciones Y a algunos que conocen Me emociono De esto De que ellos puedan Rescatar Ese tiempo Que ellos puedan Darle valor Ante el público La palabra Con una escenografía Despojada Lo estábamos hablando Antes que ustedes llegaran De una escenografía Despojada De una cámara negra De una utilería De un elemento De la nada Pero de la nada Según todo Eso es lo importante Y eso es lo que Que agradezco A ellos que están Que más allá De que de pronto Que hay también Que de pronto me enojo Que de pronto Llevo dos tonos Pero son estudiantes Son estudiantes Y los estudiantes Tienen un proceso Y hay que Y hay que acompañarlos Pero lo importante Es que están Que hacen Que sienten Que defienden Y te regalamos Este libro Para vos Modelos de gestión Teatral Casos y experiencias Colección de estudios Teatrales Me encanta Clarisa Fernández Marcela Vida Gain Gastón Falsari Rodríguez Sánchez Marco Medina Paula Beauriú Carlos Masolo Flor Ugarte Magui Reyes El Instituto Nacional De Teatro Tengo unas ganas De aparte De empezar a estudiar Gestión Cultural Bueno Listo Ahí lo tiene Y otra cosita No sé En este proceso Le aviso a usted Y le aviso a ellos Y al punto Puede ser que reflote Damas de honor Y lo hagamos En el formato De claro Sí Lo siento Damas de honor Es una obra preciosa Es una obra Es una obra En la cual Cuando hablamos Y cuando me comentó Desde la lucha De la violencia De género Yo construí Esta historia De mujeres En la cual Los hombres Estaban en el segundo plano Pero eran de mujeres ¿Y por qué Damas de honor? ¿Y por qué Esa situación Que están viviendo? Cuando una vez Me hicieron una nota Y me preguntaron Yo dije lo siguiente Y lo sigo sosteniendo Más allá De que a la mujer Se la vacule A la mujer Se la denigre Lo que no tiene que perder Es el honor El honor de ser Y también los hombres No tenemos que perder El honor De ser En el Estado Próximamente Todo esto Próximamente Damas de honor A agradecer A todo el equipo Rossi La práctica La verdad No se la conmigo Está de mi La piedra Está de mi La piedra La piedra La piedra La piedra La piedra Y nos coloca Los invitamos El próximo mes 6 de julio A las 20 30 horas Con los ojos De Eva Una historia Diferente Sobre Eva Juan Y todo su entorno Que construyeron A esta Máscara Máscara También va a volver Máscara Lo hice con la señora En el Iberarte Y también fue maravilloso Bien Muchas gracias Un gran aplauso A ustedes Y los esperamos El próximo Mucho Subimos un poquito Jerónimo ¡Gracias!